Hemos tenido ocupación promedio entre el 85, 90%, 100% depende de las ciudades. No solamente la ciudad de Rosario, que es el gran atractor de esta provincia, sino también la ciudad de Santa Fe. Ocupación plena en Rafael, Azul Chales, Esperanza por la carrera ahora del fin de semana pasado. Esperamos que el topo raíz de la hora del domingo que viene también genere ningún efecto. Porque cuando uno mira, por ejemplo, estadísticas de Google, que identifica los destinos vacacionales más buscados de la República Argentina, estábamos en el noveno lugar, festejamos, nos pusimos muy contentos, bueno, ahora estamos en el séptimo lugar de los destinos más buscados, vacacionales, de la República Argentina, porque empezamos a ver, aunque sea incipientemente, que hay inversiones decididas que van al sector vinculado específicamente al turismo, como construcción de hoteles, parques de atracciones, que nos marcan que esto que estamos viendo nosotros, que estamos percibiendo estadísticamente, que vemos que efectivamente ocurre en nuestras grandes ciudades y en diferentes lugares, el corredor de la ruta 1, el corredor de la ruta 11, en el encuentro, también ya está llegando a los empresarios, un momento incluso de tanta complejidad de la economía nacional, en donde las inversiones tienen que pensarse a 10, 15, 20 años, y que se empiezan a identificar oportunidades de negocio vinculadas al sector. Entonces creo que sin lugar a dudas tenemos elementos como para decir que es un motor que está comenzando a ponerse en régimen, que tenemos que seguir creciendo, pero que también algunos de los pasos que vimos fueron importantes para ese objetivo, como por ejemplo generar esa consolidación de oferta turística entre el sector público y privado, en lo que fue vivisantafe.com, esa plataforma, esa página, que nos permite a nosotros tener en un solo lugar y tener una búsqueda simple y única como opción en toda Latinoamérica, no hay algo parecido como lo que hicimos nosotros, y eso nos está ayudando mucho realmente, nos está ayudando a rápidamente posicionar a la provincia como uno de los destinos emergentes más importantes de la Argentina. Cuando el hombre de Santa Cruz, el de Entre Ríos, el de Córdoba, el de Chaco, el de Formosa, quiere venir a Santa Fe, ¿cuáles son las propuestas que resultan más tentadoras? Cuando, digo, yo estoy acá en la página vivisantafe.com, digo, ¿qué es lo que busca en primera instancia la persona? ¿Se busca directamente Rosario por la gran dilucuencia de la ciudad? ¿Busca las cabañas de la costa de la Vera de la Ruta 11? ¿Busca sobre la Ruta 1 la tranquilidad que ofrecen leyes y demás? Ahí cuando vos entras a la página, ves que tenés una camarita de fotos y te aparecen qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Pero muchos de ellos entran, muchos visitantes están directamente a qué hacer, y después eligen el lugar. ¿Por qué? Porque tenés un abanico de opciones, que también es una forma de presentar el turismo o desarrollar el turismo absolutamente novedosa porque vincula al alojamiento, porque tenés páginas de alojamiento, pero no tenés páginas de atracciones, entonces tenemos las atracciones, los alojamientos, y también las propuestas de los municipios y comunas, que realmente es muy variada, muy linda. Tenés fiesta de, por ejemplo, fiesta provincial de la Sala Estaca, tenés fiesta de la Frutilla Nacional, que va a ser dentro de poco, tenés jileteadas, tenés fiestas populares, identificatorias de determinados municipios y comunas. O sea, en términos generales le gusta mirar todo. Ahora cuando vos lo pones en números duros, si esa era la pregunta, el 51%, el 92% de los que vienen a la provincia de Santa Fe van a la ciudad de Rosario. La Rosario es la ciudad más importante del interior de la Argentina, no me cabe ninguna duda, tiene una propuesta cultural, histórica, artística muy fuerte, muy variada, pero lo que nosotros hemos notado es que se radia en todos los lugares que hay muchos rosarinos que por ejemplo están conociendo el norte de Santa Fe, que no lo conocían. Empecé con un dueño de un medio, un colega de ustedes, que tiene tres FM acá en la ciudad de Rosario, y bueno, me escuchó muchas veces, incluso en cienes de algún fin de semana y demás, que yo le comentaba la belleza que era realmente el Jaucarigás, lo que era toda esa zona de selva en escaleras, de esteros, y bueno, tomó la determinación de ir con su mujer y quedó realmente maravillado, ¿no? Y como, con lo cual volvió y en sus propios medios lo difundieron mucho y hay mucha gente que ha decidido recorrer la provincia, no solamente el Jaucarigás, lo que corrió la Ruta 1, sino las diferentes propuestas en cada uno de los municipios y comunas, porque la verdad que hay fiestas que son realmente muy lindas como para llevar adelante, y lo que estamos trabajando nosotros es que que se pase del evento de la noche, de una fiesta o de un encuentro, para que se convierta en propuesta de uno o dos días, pero bueno, eso requiere de infraestructura, como por ejemplo hotelera o un camping, un lugar donde poder estar cercano, y diferentes alternativas de entretenimiento, ¿no? Pero creo que de a poco todos están ingresando en esa lógica, estuvimos también charlando con la gente del corredor del río Carcadeñá, que también quieren hacer un lanzamiento, en fin, creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Estaba mirando la página y figura San Carlos Centro como excursión de turismo educativo, hay un lugar que queremos mucho acá que se llama un parque de diversiones, parque de aventura, X-Rex creo que es el nombre, y también figura con puentes, con tirolesas, con toboganas y una serie de fotografías que acompañan. Digo esto porque está bueno esto de que uno se sienta representado en su ciudad. Nosotros aquí en San Carlos tenemos una enorme difusión de las actividades industriales. Claro. ¿Quién no visitó Cristalería San Carlos? ¿Quién no visitó el grupo Leritier con su pico dulce? ¿Quién no visitó la única fábrica de campanas que queda todavía en Sudamérica? Bueno, sentirse que nuestra ciudad, no desde esos lugares, pero al menos con un lugar de turismo educativo, está representado como una opción dentro de la página del gobierno de la provincia, también es una buena noticia. Bueno, y eso es destacable por el municipio, por la comuna que realmente lo suben y eso es absolutamente gratuito. Cada uno de ellos, y este es el distintivo de esta plataforma, en la cual la gestión de lo que suben, sus fotografías, cómo lo suben, los eventos y demás, lo hacen en forma de interviento, o sea, no tienen que pasar por la secretaría. Y eso lo decidimos nosotros para que sea absolutamente libre, para que no haya ningún tipo de condimento ni duda política, ni que haya dinero en el medio. Entonces, tanto los municipios como comuna tienen la libertad, una vez que tienen su código, que sean capacitados para manejar esta herramienta, de ponerlo. Y yo te quiero decir una cosa, hay muchísima gente que, más allá de lo educativo, que les encantaría ir a conocer cómo es una fábrica de campanas, cómo se hacen los vasos o los cristales en términos generales, y que eso es un gran potencial turístico, ¿no? Quiero hacer una comparación sabiendo que efectivamente hay diferencias importantes, pero cuando uno va a Venecia, tienen una isla muy cercana de allí, una de las industrias históricas más importantes del vidrio de toda Europa y del mundo, que es parte de lo que todos vamos a ver cuando tenemos la posibilidad de recorrer algunos lugares tan emblemáticos desde el punto de vista turístico. Entonces, lo que por allí también estamos cambiando es una mentalidad de decir no tengo río, no tengo montaña, ergo, no tengo turismo, y creo que las construcciones, en su amplio sentido de la palabra, la construcción empresariales, culturales, las edificaciones que uno hace con el intelecto a partir de creación de una fábrica de campanas o de cristalería, o de una fábrica tan emblemática como es la Edithier, que era lo que vos comentabas, también es un atractivo a sí mismo. Así que, nada, me alegra muchísimo que estén todos ellos, yo por ahí lo voy repasando, voy viendo, pero en este caso también destacar el compromiso del municipio, de la comuna, como te decía, de ir subiendo cada uno de ellos sus atractivos, y que va a sorprender, y les va a sorprender el impacto que va a tener, porque, sobre todo luego de la pandemia, más allá de buscar un lugar de vacaciones, lo que uno busca son experiencias. Y muchos seres humanos, digo, generalmente los más felices son los que siguen siendo curiosos, incluso de grandes.